Efectivamente, el personal del Cuerpo de Bomberos, tanto el rentado de carrera como el voluntario, tiene que sujetarse estas pruebas para una correcta evaluación y un mantenimiento dentro de filas como personal de servicio activo. Si bien es cierto, difiere un poco entre personal voluntario y personal rentado, pero la ley es clara para el personal de carrera y el personal rentado. Estas evaluaciones anuales, según la ley, significa la permanencia en su puesto. La idea es que siempre el bombero se mantenga activo, se mantenga practicando. El conocimiento es importante, pero la práctica de ese conocimiento va a generar una asistencia profesional. Y más que todo, esto también, en beneficio a la comunidad, ayuda a estas habilidades y destrezas a bajar tiempos de respuesta, que es lo importante, ¿no? Esto ayuda a que nosotros tengamos una mentalidad y también estemos preparados físicamente para las situaciones de emergencia que se presenten y poder servir de la manera más eficiente. Nosotros somos responsables de nuestro propio cuerpo. Entonces, el hecho de que si yo no estoy preparada física, psicológica y mentalmente, no voy a poder servir de ayuda a un paciente o en algún siniestro que se suscite en el cantón. Como usted sabe, nosotros hemos tenido no solo atenciones de emergencia a nivel de calle, hemos tenido rescate a nivel de agrestes, rescate a nivel de primera, segunda, chorrea. Entonces, esto demanda incendios forestales. Esto demanda un adecuado, que el personal se encuentre en un adecuado estado físico, psicológico y médico dentro de la institución. Muchas veces el bombero es activado en una emergencia cuando ya la ciudadanía no puede controlar. Comúnmente suele pasar eso. Entonces, para poder contrarrestar ese tiempo, ese lapso de tiempo, esa línea de tiempo que ya es perdida, pues tiene que el bombero activarse y equiparse lo más pronto posible. Lo más difícil de una prueba física siempre va a ser la preparación constante, porque a veces uno practica para la prueba, sin embargo, descuida ese entrenamiento físico que se debería hacer constante. Somos una familia, somos un equipo, que sinceramente no podríamos hacerlo, como digo, solos. No es solo la cabeza, no es solo una persona que maneje un vehículo, no. Somos todos y aquí, por suerte, nosotros nos llevamos como un equipo. Somos una familia. Y más que nada, pues, se va reforzando ciertos conocimientos gracias al personal de evaluadores de la Escuela de Bomberos que está aquí, en este caso al mando de mi teniente Coronado. Luego de estas pruebas vamos a realizar un informe en el cual se pueden emitir ciertas recomendaciones en caso de ser necesario o motivar a que todo esto se continúe haciendo. ¡Gracias!